buenísimo día feliz sabadete menuda mesita la que obtenemos preparada de colorines calidad y cantidad muchísimas cositas a cual mejor tenemos de todos más grandes más pequeñitos muchas cositas de variedad y calidad fijaos ahí tenéis una navajita buenísima una gamba que no está mal de tamaño los mejillones almejas más chiquita la almeja de esta gordita que está fantástica y unas coquinas maravillosas las cosas finas que no ya están dando ya los buenos días unos pulpitos fantásticos anillita pintarroja rodaballo rabioso un boquerón gordito otro boquerón más chiquitito melucita al corte lenguadito fresco caballita bacalarilla calamares la luz dorada la lubina el salmón que están fantásticos una potita que están todavía vivita en que nos cambia todavía de colorcito la piel cuando la tocamos los salmones de que están fantásticos las pescadillas en fin creo que la mesa es súper maravillosa venga al lío que estamos abiertos ya desde las ocho y media y ya sabéis lo encargo de whatsapp por favor tenéis que llamar el whatsapp sólo es para ver el pecado y precios